La cubra es... Sí, está bien. Un poco así y un poco no. Un poquito para la izquierda, dice Clau. ¿Para dónde, Clau? Para allá, para allá. Cuidado, chicos. Y ahora... Espera, Pablo. A ver, y... Andá, mirá. Mírenlo un poco. ¿Y cómo? Espera, va a sacar. Sí, no tengo problema. ¿Sí? Es más, como... Espera. Tiene que sacar las cosas. Cuidado. Ah, tenés que girar todo el bancho. No, no. Y al medio de esa gordita, luego le chocó. Espectacular. ¿Dónde tienes que hacer algo? Acá, la mano de la... Esperen, esperen, esperen. ¡No callás! Para la izquierda, para la izquierda. ¡Ah, para allá! Para la izquierda. ¡Pero me están mandando a un pozo! ¡Me están mandando a un pozo! Espera que vaya a haber alguno que sepa. Por eso. No. Si esta mañana... slave para de la izquierda. Pues no las manos... ¡No! No... Gracias por ver el video.